. ¿Tu styling del día de hoy? ¿Cómo es? Estamos preparados y listos para este ejercicio. Así como tú quieras, es súper duro, pero igual yo invito que vivas la película. Y en todo momento, yo siento que tú como artista eres consciente de lo que está pasando en la historia. Hace mil años que no conversamos, pero confieso que te había pensado tantas veces que la cuenta se me va a abrir. Supe que estás viviendo en otro lado, y por ahí te habías enamorado de alguien, por eso no sé, no, si es correcto o no. No, no, o sea, lo que puede suceder es como que... Ella va a gritar, ella va a gritar. Entonces, como que... Entonces, tú como que chocas con él, y se cae el bolso, y los dos... Tampoco parece que... ...que partimos en dos ways... ...pues a ver. Tampoco parece que... ...que partimos en dos ways... ...pues a ver. Tampoco parece que... ...cuánto la tenéis? No, no. 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 No, no, no. Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad es que estoy encerrando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad es que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Esperenso por lo que viene! Tú que apareciste sola, sola